Llegó el Tiempo de Valls Llegó el Tiempo de Valls Tiempo de Valls es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Valls, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en Tiempo de Valls Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este Tiempo de Valls Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Valls, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Haz que este Tiempo de Valls Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en Tiempo de Valls, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Sin parar de bailar Más que este Tiempo de Valls Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Valls que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Ahí es donde le regalamos El aplauso más fuerte de la noche